muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el gobierno tendrá que sustituir el plástico de miles de tarjetas del programa supérate que están presentando un fallo técnico que impide que los beneficiarios puedan usar los 1.650 pesos que les otorga el estado cada mes la información la ofreció el subdirector general de operaciones del programa wiley lewis quien aunque no precisó el número exacto de personas afectadas dijo que se trata de una cantidad considerable lewis indicó que hasta el momento se han entregado alrededor de 8.000 nuevos plásticos debido a los inconvenientes que han impedido a los beneficiarios disponer de los recursos correspondientes a febrero gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias